¡Suscríbete al canal! Y este flojo es Mario Y les traigo un nuevo episodio de Super Mario 64 En el episodio anterior lo que hicimos fue acabar con Todo lo que tiene que ver con Bones Fortress Y en este episodio iremos Ah, también acabamos con la resbaladilla secreta de la princesa Y en este episodio iremos A la luz Que nos llevará al otro mundo ¡Vámonos! Que nos lleva a este lugar Que es el nivel de la gorra de alas Bienvenido al curso de la gorra de alas Parate el interruptor rojo en la cima de la torre En el centro del anillo de los arcoiris Cuando puedas presionar el interruptor Todos los bloques rojos que encontrarás Se volverán sólidos Intenta usar la gorra de alas Haz el triple salto para despegar Y presiona la seta para aterrizar Mueve el stick hacia atrás Y hacia delante para... Bueno, para moverte hacia arriba Y adelante para bajar Como si estuvieras volando como un avión Sí, exacto Muy bien gente Bienvenidos a Super Mario Eh, pendejo Bienvenidos a el nivel de la gorra de alas Una de mis estrellas menos favoritas del juego Realmente Esta es una de mis estrellas menos favoritas Eh... Y eso Ahí está, genial La primera Ok Ahora nomás la cosa es No... Eso, adivina dónde está Eso Casi agarro la estrella sin querer Casi agarro la estrella Ok Muy bien Nos hemos parado Y ahora todos los bloques Tendrán ya gorras rojas Gorras de alas mejor dicho Así que Estrella número 13 Ok En este episodio quiero mostrar dos truquitos Uno que es Eh... Uno conocido que es gorra en la mano Y otro que sería Volar muerto ¿Funcionaría eso? Sí Ambos me... Ya he hecho gorra en la mano en el let's play En el let's play original Como si eso saben Los que vieron el let's play original Hice gorra en la mano Pero en esta ocasión Ahora quiero intentar hacerlo nuevamente Muy bien Estrella número 5 Mario alas al cielo La estrella que no... Que... Que... Podía ser Pero no quise porque Puta ¡Qué paja! Muy bien Esta estrella consiste nada más En que tenemos que ir hasta La isla flotante Y tenemos que llegar A los 5 niños Celeste O sea A los 5 niños de monedas Que vieron en la estrella En la estrella Hace dos episodios De las monedas rojas Cuando fui a... A tirarme por ahí Muy bien Vamos a probar, eh Vamos a probar si me sale Bueno Esto Realmente Se supone Es muy fácil Pero... Puta No es tan fácil Por así decir No es tan fácil Porque Puta Tienes que agarrar las dos... Tienes que agarrar las dos gorras Y... La cagué, ¿verdad? No La cagué, ¿verdad? No La cagué Ok Esto no... Esto no va a ser bonito Yo creo que no me va a salir esto Bueno Si no me sale, pues No hay problema Voy a tener que... Voy a intentarlo después Eh... Tengo dos estrellas para intentarlo Así que pues No hay problema Espera Quiero agarrar esta ya Mierda No importa Bueno Vamos a agarrar ya Pues las monedas de... Los anillos de monedas Esta estrella no me gusta Para nada, eh Debo decirlo Es la estrella de Bob and Barrowfield Que menos me gusta Ya, ¿dónde voy a caer? Ok Eh, ya le he caído lejos Eh, hola Cámara Gracias Estúpida cámara ¿Cómo me...? ¿Cómo la odio? Voy a por el atajo A ver si es que me sale esta vez Ok Voy a ver si me sale esta vez, eh Segundo intento de la gorra a la mano Ay, espera No la agarres, eh Mario No la agarres Ok Quédase quieto Esa es la idea Ahora Batería nomás Ay, no es en serio Ay, no me salió Maldición Por eso de este truco asqueroso Bueno Si no me sale, pues No hay problema Vuelvo a repetirlo Si no me sale, pues no hay problema Voy a intentarlo Tengo mucho Tengo dos estrellas más para intentarlo Carajo Tengo dos estrellas más para intentarlo Así que, pues No hay problema Encima vamos demasiado bien de tiempo, eh Ah, casi Maldición Casi, 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 casi De vuelta al cañón, Mario De vuelta al cañón Dije De vuelta al cañón Gracias Ok Tercer intento Ya está, genial Conseguí la estrella Bastante fácil Voy a ver si la puedo conseguir volando, eh Porque Nada sé, ya Oh, si la conseguí volando Nice A huevo Cae como Cae en picada De conseguir la estrella A huevo Ok, sí Esta vez no va a haber transición Porque, meh Sí, siempre me va a dar Como una transición Entre la estrella Pero bueno Muy bien, este día Número 6 Detrás de la puerta Del Chinchon Esta estrella Es bastante fácil Pero Ahora mismo voy a ir a hacer Otra vez La gorra a la mano Sí Ya me me persistente Pero Puta Insistente Pero Puta Quiero hacerlo Maldita Es mi gusto Quiero hacer este estúpido truco Ahora Para así Puedo tener que estar Aventándome Sin monedas Porque Puta Sí quedaría paja Espera Alineate bien con el bloque Mario Espera Maliza Mario Espera Mario Ahí Genial No No La gaiga Esperemos A la otra gorra Y si las agarro Al mismo tiempo Pues consigo que Mario Tenga la gorra En la mano No No me salió Malditas Bueno Al menos aquí tengo una segunda oportunidad Mínimo Tengo una segunda oportunidad No Me salió Otra vez No me importa ¿Saben qué? Al demonio Al demonio Ya voy a intentarlo después No hay problema No 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 Estúpido Ya está Muy fácil Así sea fácil Pero bueno Muy bien Último intento Muy bien Lo intentaré Por esta estrella ¿Sí? Último intento De esta estrella Y si no Pues ya me voy a Me voy a tener que hacerlo En un clip separado Yo creo No es difícil Yo recuerdo que me salía No es difícil No es difícil Yo recuerdo que era bien fácil Malita sea Me salió Me salió Ya me ha salido mil veces Ese truco Con la gorra en la mano No Mierda Es que Tengo que hacer Tengo que tocar Las dos gorras juntas O sea Ahí está el problema Espera Devuélvete Ay Sal de mi camino Ande mi camino Estúpida bomba de agua Ok Muy bien Otra vez Vamos Ok Ya quiero esta vez Sacar la gorra en la mano Porque en serio Es difícil No Vamos No 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 Y no No quiere salir Me parece Maldición Voy a tratar Que vamos a decir Esto en un clip Separado Junto con el De volar muerto ¿En serio? Bueno Mi última oportunidad Está en las 100 monedas Ok Vamos a las 10 De las 100 monedas Una vez Pues ya no me importa Bueno Último intento Que tengo Para sacar gorra en la mano Porque si no Ya estoy frito En serio Esto es Esto es ridículo Esto es Ridiculísimo En serio Esto es ridículo Es ridículo ¿Por qué no me sale? Eso es extraño Siempre me sale Ok Bienvenidos a la estrella De las 100 monedas Antes que Bueno Antes de Seguir quejándome De mi mala suerte A partir de Super Mario 64 Tenemos que conseguir 100 monedas Para ganar una estrella Bueno Eso se ha mantenido En las siguientes Entregas De la franquicia Como Super Mario Sunshine Y las monedas moradas De los Mario Galaxy Cosa que No me sorprende Que se haya mantenido Hasta ahora Me pregunto Si para el Mario Switch Habrá eso O será como 3D World Que No creo No creo que sea como 3D World Yo creo que va a ser Ojalá Eso no Uno 3D O sea Bueno Mario Galaxy 3 No lo vamos a tener Ni cagando seguro O sea O sea más que asegurado No lo vamos a tener Ni cagando Mario Galaxy 3 Eso es más que obvio Bueno Vamos a ver Como cuando no me quiere Ok Esta vez Es como que Bueno Las simboletas De Bobo Battlefield No son la gran cosa No son Tan difíciles Hay bastantes En el siguiente Anima que es Womb's Fortress Ahí está más que regalada La cosa Porque te dan Monedas Hasta Hasta por No sé Hasta por pasarte Por ahí nomás te dan una moneda Y no es broma Porque en serio Con el truco de los bombs Que les mostré en el episodio anterior Pues ya tienen más que asegurada La estrella Bueno Ok Ese Koopa Mátenlo Porque tiene 5 monedas Y les dan caparazón también Así que Yo lo voy a matar ahora mismo Cuando te mates a este Goomba Bien Tú ven aquí Dame tu caparazón amigo Muere Ahora que aprendas Bitch No Fuck you Verga ¿Qué verga hice ahí Por el amor de Jesús? Ok En serio Como que Estoy dando medio manco Para jugar Mario 64 Pero Igual Bueno Estoy como que un poquito Desacostumbrado a jugarlo A jugar en joystick Porque puta Aunque Aunque estuve haciendo Run ahí de Banjo Tui Y de Banjo Kazui A fin de año Sí En serio Empezó un run de Banjo Kazui El 31 Lo terminé el mismo día A la tarde Estaba con el negro El gamer blogger Que le mando un saludo ahí Si estás viendo esto Negrito Un saludo Y a la niña Kawai Mint Le mando también un saludo Y un besito Un besito para vos cosita Bueno Decía Que sí Estuve jugando Banjo Kazui Y me lo terminé Mucho más rápido Que el negro O sea Me lo terminé Por 15 minutos Antes que el negro ¿Por qué no me está saliendo esto? Era por el otro lado ¿Verdad? Vamos a ver Si era así Eh Mario Sí Era así Ok Genial Me he equivocado Bueno No es que Puta Tanto tiempo sin jugar Mario 64 Ya como que me olvido de las cosas Ok Creo que la otra vez que jugué esto fue En el versus Con Rayoka Y con Rayoka Dingo 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 Burro No Dingo Baboso Rayoka Dingo Y Chino Esa fue mi última vez que jugué Yo creo El maldito ¿Cómo se llamaba? Ah El 64 Sí Fue mi última vez Yo creo Porque Puta Puta En serio Fue tan divertida Esa vez Esa vez fue muy divertida En serio Que mi tenorza estuvo muy divertida Esa Esa vez estuvo muy buena Que diablos O sea Me divertió bastante Aunque perdí contra Rayoka Por buen rato Pero fue porque Más que nada Por la batalla final Contra Bowser Aunque ya Rayoka Me llevaba muy buena ventaja En eso Me llevaba muy buena ventaja El Rayoka Así que pues Bueno no tengo de que quejarme Realmente No tengo de que quejarme Porque Puta Ay Ante sea No tengo de que quejarme Realmente Dije No tengo de que quejarme Porque Puta Eh Perdí limpiamente O sea Perdí bien Estaba como que O sea Entre Rayoka Yo estuvo bien pelada La cosa Al principio Pero después como que Ya se fue toda la Todo para Rayoka Esperen un segundo Ya vengo Ok Estoy de regreso Estúpidas interrupciones Y la concha Voy a poner bien Creo que está bien El micrófono Sí Perfecto En serio Que odio mi vida Ok Vamos a ver Esto A ver Esta es la gorra La gorra la mano Nuevamente Vamos a hacer Vamos Esta vez Tiene que salir Por amor de Arsius Que salga Vamos Ah No salió Maldición ¿Qué tiene que Hacer Para que me salga Maldita sea En serio Es que Es difícil No es difícil Yo lo hice 60 veces En mi Ok No sé Ni cuánto Llevo 15 minutos O sea Esto es bueno Eso por la interrupción Más que nada Porque puta Interrupciones Por The Wind Señores Lo que odio de mi vida Es que esto es lo que odio de mi vida Siempre tienen que estar interrumpiéndome No es más No es por nada Es por gusto Es por gusto Que me interrumpen Todo el planeta me interrumpe por gusto Dicen Ah Lucas va a grabar Ah bueno pues Vamos a joderle la grabación Yay No No me salió Fuck you Es que Screw you juego Ya Me cansé Me cansé Ya perdí las ganas de grabar Ya perdí las ganas De hacer tu gorra en la mano No voy a mostrar un clip separado Después Porque ya Puta No tengo más ganas No tengo más ganas Señores Ya me quedé sin ganas En serio Ay Malditas interrupciones 85 88 Y ya me quedo solo 10 ahí abajo Así que pues Bájate Mario Gracias Si Muy bien No empiezo a despedir Sin las 100 monedas Muy bien 95 Y 100 Genial 100 monedas Ok Ya está Y perfecto Este debo 16 Y hemos conseguido 100 monedas No no voy a guardar Por si acaso Le pasa algo a esta grabación Nunca hay que confiarse Señores Nunca hay que estar confiados Muy bien Último intento Por favor Que esta sea la vencida Tengo que tocar ambas gorras O sea Tengo que tocar ambas gorras juntas Eso es lo peor de todo Ok Ya lo que hiciste el juego No me salió de nuevo Y fuck you Muy bien No me salió Eso es genial Ay Como detesto con esto Me pasa a mi Muy bien Vamos a Wound's Fortress A mostrar El siguiente Lo siguiente que sería La estrella de las 100 monedas Que recuerden no se vayan a la primera estrella Bueno Podría ser cualquier estrella Porque igual ya les dije Que pueden conseguir Todas las monedas de una De hecho Ya la podía sacar Desde la primera estrella Ya podía sacar las 100 monedas Pero que hice Nope Chopt esta Voy a hacerlas en orden Ya no se Me gusta más hacerlas en orden En este juego Me gusta como que hacer Todo un orden En especifico Bien Espera Quiero Agarrar esas monedas De aquí Hasta acá Maldita sea Maldición Maldita sea Maldita sea Maldita sea Mario Sube Conchetumare Mario Ok Y bueno pues chicos Que me pueden coger sus videos Yo estoy grabando esto En 2 de enero Eh Si Yo grabé Los menos 12 episodios El 30 de diciembre What the fuck was that Y si pues No hay gran cosa Que decir de esto Porque ya Más o menos Ustedes sabrán que yo Un poquito me he adelantado Esto para tenerlo ya listo Porque ando con Ahora ando Como que con un problema De que no tengo mucho tiempo Para hacer el PC Debido a que está Haciendo mucho calor Y pues prefiero Hacer lo posible A la mañana Y después como que ya Renderizarlos otro día Tenerlos ya renderizados Y listos Si Puta Es que calor culiado Forte win Ok 64 monedas No voy nada mal No voy nada mal O sea Voy perfecto A este paso 66 Vamos 71 Ah No 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 me quiero caer 73 78 No Me caí Maldición Partimos No 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 Empecemos Por favor No empecemos A fallar Mario Ya Puta Ya llevo Bastante rage Por el tema De mis Por el tema De las interrupciones Wow En que serio No puedo dejar De ser interrumpido Un puto día O sea Como que nunca es mi idea De grabar O sea Hoy fue El viernes fue perfecto No En serio que perdí las monedas Ay carajo Fuck you Juego asqueroso Ah no importa No importa Hola Womp Dame tus monedas Ja Dame tus cinco monedas Ay ay Dame tus monedas Muerte bitch Hola bitch Hola amigo Dame tus monedas Ah es en serio Ah maldita sea Vamos Dame tus monedas Ya esta Ah huevos Cien monedas Y la estrella Ya es facilisima Si Pero bueno chicos Yo creo que Vamos a dejar El episodio de Super Mario 64 Entonces En el próximo episodio Haremos Lo que ya seria Eh Como se llama Jolly Roger Bay Que es el proximo nivel Y nos veremos En la proxima Gamers Asi que Hasta otra Disfruten de los clips De la gorra en la mano Y pues de Como se llama Volar muerto Asi que Hasta otra gamers Adios Y miren a Mario gatear Soy un bebe Ok no Adios Como se llama Adios I No 0 Don't Don't ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!